Bueno, pues muy buenas a todos chicos, y vamos a comentar un poco el bombazo que ha soltado Laporta. Luego subiré el vídeo de la rueda de prensa de Xavier Ranez, pero Laporta ha soltado el bombazo y ha asegurado que empiezan las negociaciones por Joe Félix y por Cancelo. No esperarán hasta el verano. Venga, vamos a ello. Vemos que hoy día vamos rápidamente con, bueno, lo que ha soltado Laporta. Recordad que si queréis camisetas como estas, de buena calidad, que son baratas, que son retro, que sabéis que se encuentran muy difícil, os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. En kit Fútbol con el código MANQUER, 12% de descuento si las queréis. Así que ya sabéis, os la dejo abajo en la descripción del vídeo. Aprovechad y vamos, como digo, a hablar un poco de Laporta porque ha soltado el bombazo hoy y sinceramente me parece que es más que interesante. Más que interesante porque había siempre, bueno, pues muchísimos rumores, noticias que salen, que no sabes si creértelas, si sí, si no, estamos en diciembre y tal. Pero bueno, nunca sabéis si es verdad que el Barça va a ir a por los Joao, ¿no? En verdad que estamos contentos con ellos, que Xavi están contentos con ellos, que creo que todo el mundo sabe el rendimiento que están dando. Pero claro, estamos en diciembre. Pues bien, Laporta, el presidente, ha asegurado que sí. Que van a por los Joao. Dice, arrancaremos en breve las negociaciones por Joao Félix y por Cancelo. En breve, seguramente sea en enero. En enero. Van a empezar las negociaciones para ficharlos. Ojo. Dice, los dos Joao han estado jugando a un altísimo nivel desde que llegaron. El club podría mantenerlos para las siguientes temporadas. Planeamos iniciar negociaciones en breve. Y tenemos muy buenas relaciones tanto con el City como con el Atlético de Madrid. Con el City, es verdad. Con el Atlético no nos llevamos mal, pero es verdad que el Atlético con nosotros tampoco se ha portado bien, bien, bien. Mirad todo lo que pasó con Antoine Griezmann y tal. De hecho, ayer os contaba cuál es uno de los planes del Barcelona con Joao Félix. Dar una oferta a la baja. A la baja. Unos 30 o unos 40 millones de euros. Y si no, aceptan que sea el jugador el que presione para que sea solo Barça, 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 Barça y que nos lo cedan otro año más. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Nos interesa que se queden en el Barça. Y pensamos afrontar estas negociaciones muy pronto. Porque como ustedes saben, Deco ya está planificando la temporada que viene de la mejor manera posible. Y ya está intentando ver la manera de negociar. Y repito, con el City y con Atlético tenemos muy buena amistad. Bueno, a ver si es verdad. A ver si se puede llegar a un acuerdo. Pero el bombazo es este. Que el Barça ha decidido que la porta presidente del Barça anuncia que quieren quedarse con Cancelo y con Joao Félix. En diciembre parece que lo tienen ya muy claro. Han visto su rendimiento y han visto eso todo. O han sondeado el mercado y es como a quién traeis de este nivel. Un fútbolista como Cancelo a día de hoy asequible en el mercado no lo hay. Y como Joao Félix muy complicado también. Ahora bien, hay que negociar. El City lo pondrá bastante difícil. Hablaban de 25 millones, de 30 millones. Cada día van subiendo un poco más. También es normal. El City, pues saben que tienen a un futbolista muy bueno. Y Atlético-Madrid, pues un poco más de lo mismo. Es decir, nos lo van a poner muy complicado. ¿Que tenemos la baza de tener a Jorge Méndez de nuestra parte? Es verdad. ¿Que tenemos la baza de que los dos jugadores quieren estar aquí? Sí. Esto es lo más importante. Porque si un jugador quiere solamente jugar en un club, suele jugar en ese club. Salvo que sea un equipo como el Paris Saint-Germain o algo de estos. Pero el City no es el perfil. De hecho, sabemos que Guardiola, un jugador que él no quiere o que el jugador no quiere estar allí, enseguida dice hasta luego. Y Atlético-Madrid, es que repito, no creo que quieran mantener a un futbolista como Joao Félix. Que no quiere estar allí, que sabemos la relación que tiene tanto con Simeone como con Cerezo, como con los compañeros, con la afición. O sea, me parece imposible que Joao Félix continúe. Y si él dice que solo Barça, 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 Barça y solo Barça, no les quedará otra. No les quedará otra. Así que bueno, a ver qué es lo que sucede aquí, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, yo confío en que se queden. Yo confío en que se queden. Me parece que son dos jugadores increíbles. En fin, a ver. A ver, pero dice que estamos listos y preparados para que se queden. Dice que podremos mantenerlos. Es decir, esto a mí me suena a... Hemos hecho cuentas, hemos hecho números y cuadran. En plan, si ellos aceptan, si ellos quieren, podremos mantenerlos. Ojo. Porque me sorprende mucho, porque no está haciendo... Bueno, a ver si podemos, a ver no, podremos mantenerlos. Estoy convencido de que vamos a lograr ganar la liga porque hemos recuperado a los jugadores lesionados en el centro del campo. Como se pudo ver contra la Atlético de Madrid, volvemos a controlar el partido. Tenemos la posición del balón y cuando el Barça tiene el balón, se vuelve imposible. Dice, creo que todo el mundo sabe que el Barça será el favorito para ganar la Champions. Bueno, yo creo que el favorito es el City, pero bueno, ¿podemos estar ahí como candidatos? Esperemos que sí, ya sabemos que la puerta se viene muy arriba siempre. Pero bueno, al final, ese mensaje que tiene que dar, evidentemente, es el presidente. Y el presidente lo que tiene que decir es, somos los favoritos y somos los mejores. No somos los favoritos, pero bueno, poquito a poco. Poquito a poco, con calma, a jugar bien, a ponerle ganas y bueno, a ver qué sucede. A ver qué sucede con la Champions. Esta temporada estoy seguro que ganaremos títulos y lo disfrutaremos todos. Como digo, optimismo y como tiene que ser. A ver, el presidente tiene que dar este mensaje. De que va a ser un año que vamos a ganar títulos, que vamos a disfrutar. Es que, imaginad que dice algo que no es esto. Imaginad que la puerta dice, no, es que este año no vamos a, no sé, no vamos a hacer nada. Sería raro, tiene que decir esto, que aparte que es lo que yo también pienso, que vamos a ganar títulos. Yo estoy convencido que vamos a ganar títulos. Estoy convencido. A ver qué pasa luego. La Liga de Saudis está desarrollada y estamos listos para una asociación real con ella. Ojo. En Arabia están muy orgullosos de su liga, porque mejora día a día. Pero quizás, además de los jugadores que se integran en sus equipos, se debe buscar una cooperación entre los clubes sauditas y españoles. Como por ejemplo, con el Barça habrá algunas asociaciones en beneficio. Cuidado a esto. Porque está anunciando que están listos para una asociación con la Liga de Arabia. Esto me parece muy interesante, porque ya estamos viendo los viajes que está haciendo, que va a poco, que va allí y negocia. Al final sabemos que es una Liga con muchos recursos, con mucho dinero, y el Barça lo que está buscando son recursos y dinero. Millones. Y en Arabia nos lo pueden dar. Por lo cual ya está medio anunciando que va a haber una asociación entre el Barça y la Liga de Arabia. Veremos de qué forma. Si con algún amistoso de vez en cuando, si con un patrocinador, si llevar en la camiseta aquí algo, a ver qué sucede. Yo ya siempre digo, mientras sea lícito, mientras sea legal, todo ingreso que entre, estaré encantado. Así que en fin, se anuncia el bombazo. El Barça va a negociar ya por Cancelo por Joao Félix. Vamos a ver si los conseguimos. Pero dice que estamos listos para que se queden. Ojalá. Ahora quiero saber vuestra opinión. Como veis estas negociaciones. Ya supongo que en las siguientes semanas, días, empezarán a filtrar cómo van las negociaciones. Lo que pide uno, lo que pide el otro. Y en fin, aquí estaremos. Atentos como siempre. En fin, quiero saber vuestra opinión. Ya sabéis, apoyad este vídeo como siempre. Hacéis con vuestro enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!